Noche no sale silesa, estoy viviendo en mi cabeza, esa es mi riqueza, un granizadito el domingo, un pan a recoger tus amiguitas en el pingo, cuando tengas plata pasan domingo, tú y yo en una playita como los gringos, tú te enamoraste de una aneja, otros te tiran y tu pichea, no trates de cambiarme, que no hay manera, si mi vida es así, así, tú te enamoraste de una aneja, otros te tiran y tu pichea, no trates de cambiarme, que no hay manera, si mi vida es así, así, bien motilaguito pa'l fin de semana, en la barbería con todos los panas, la lociencita de Creed y la marihuana, es una bandida aunque parezca sana, si tú quieres llama amigas, que hoy no vamos a vacilón, nos marchamos en la esquina como cuando empezó el reggaeton, una botella de ron hasta que salga el sol, escuchando unos clásicos de danza, ese culo es natural, se enamoró, cuando una aneja la saco y la bailó, tú te enamoraste de una aneja, otros te tiran y tu pichea, no trates de cambiarme, que no hay manera, si mi vida es así, así, tú te enamoraste de una aneja, otros te tiran y tu pichea, no trates de cambiarme, que no hay manera, si mi vida es así, así, no falta, tu número en un papel, recuerdos de una canción, tal vez pretendiendo ver televisión, primero siente la piel, y luego lo siente el corazón, volver a tu calle me acerque, recuerdo porque me enamoré, recuerdo lo que te enamoró, pero estoy amando porque muero por saber, ¿cómo estás? no sé por qué, pero pensé en los dos, moría de ganas de escuchar tu voz, se siente igual, nada cambia, ¿cómo estás? sigues viviendo en el 506, quiero otro concierto de Morat, ya, I Need It, en un estadio, uy Dios mío, se acabó, hoy te encuentro escondida en más de 15 canciones, y que le voy a hacer, que si no te puedo, no, es apenas normal que me den ganas de saber, si sigues yendo a cartas llenas de vacaciones, hey no, no puede ser, no te puedo, no, es apenas normal que me den ganas de saber, ¿cómo estás? no sé por qué, pero pensé en los dos, moría de ganas de escuchar tu voz, se siente igual, nada cambia, ¿cómo estás? sigues viviendo en el 506, recuerdo por qué no me enamoré, recuerdo lo que era que enamoró, pero con estas sillas se me olvidó por qué se acabó, subió al 30.. Justo ya ten.. Ay no, ya te voy a escuchar otra playlist, vamos a escuchar esta, ah bueno, empieza potente ¿Cómo am I supposed to move on these days? Baby, 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 sometimes I wish that I could see you one more day every day One more rainy day, I'm longer up without you here Yeah, I'm a wreck, since you've gone, I've tried to pull inside me, honey No Gracias Wow, buen Those fagest videos Tell me how am I supposed to move on these days, can I never come back Qué chino, papi Terror, come back Almost, ahh, 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 one more, bajate, bajate Tien Since you've gone, I've tried to pull inside me, I think I've slept all alone These days, I'm on the brink of the age Remember the words that you sang Remember the life you led Oh You say I suck a lot of, don't get stuck in the mud Thinking of things that you should have done I'll see you again, my loved one Nooo Esa canción, se la escribieron, pues, el vocalista principal de Imagine Dragons, eh, la compuso para la esposa difunta del hermano Y, fuerte, fuerte Ye Yeah mercado Te La Esa canción, se la Esa canción ¡Suscríbete al canal! Bueno, no, o no, sí puede ser. No, no, ya baila. ¡Suscríbete al canal! No se aprende a amar ni se olvida por suerte. Porque en el amor pasa igual que en la guerra. Una se gana y otra se pierde. Pasan seis meses que parecen seis vidas y aunque hay mil flechas que quisieras usar, habría que ser experto en anatomía para apuntarle a un corazón que no está mal. Bueno, la última que me va a trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque en el amor pasa igual que en la guerra. Una se gana y otras se pierden para olvidar no hay atajos. Su nombre quiebra tu voz, su nombre quiebra todo, pero el tiempo hace el trabajo de cantanos. ¡ 맞a! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ves que sigues con vida Pues nadie ha muerto al intentar olvidar Y aunque su amor dejó una llama prendida Está siempre es poder poner la paz Música 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 I hope that you fall in love, and you live so hard Yeah The only way you can know, you don't know how Yeah, yeah And I hope that you don't survive, but save the pain Hope when the moment comes, you'll say I, I did it all I, I did it all I don't know the second that this world could give There are so many places, the things that I did Uy, qué buena canción, man I swear I live Yo tengo muy buenos gustos, bye Bye, 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 bye Ay, ay, ay No es la última para hacer lo que pase, voy a subir este video Yo sé que hay como muchos momentos donde no estoy concentrado Pero ya que Ya que, al final que vaya nadie a ver mis videos Solo eso para, no sé Que algún día Pueda verlos y Recordar Incluso lo que estaba pasando en el momento Chao, que me fui Ey, me robaron, no, no hay cual Me robaron Sí, señor Sí, señor A veces es más rápido hasta por ahí Yo soy una pelota Uf, bueno Rápido, rápido, sano Estoy tan manco De verdad Es impresionante el nivel que estoy manejando Pase ahí No lo merecía pero pase ahí No, no No, no 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 Hostia, los audios de 3 minutos de Isabela ¿Por qué me siguen? ¿Por qué me siguen gays? Yo no tengo pinta de gays, ¿cierto? ¿Cierto, compa? ¡Compá! Pa' ahí, yo tengo... ¡Ey, ey, ey! Ese ritmo viene pa' acá ¡Ahí hubo chato! ¡Lancho! ¡Ey, ey, ey, compa! ¡Ey! ¡Veras mi cara en la luna llena! ¡Seré tu huella en la arena y yo! ¡Voy a olvidarte! ¡Cada día lo veerme! ¡Uf! ¡Cártelo en el día! ¡Baila! ¡Bien, bien! ¡La suerte! ¡No! 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 ¡Ok, ok! ¿Sigo yo? ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡A mí no, a mí no, perro! ¡Perro! ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡No!